Esta información es importante, el próximo lunes se va a desarrollar en todo el país un macro simulacro. Es una acción para que los ciudadanos hagamos conciencia, estemos conscientes sobre lo importante que es saber cómo actuar en caso de un terremoto. Aldo, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Juan Carlos, buenas tardes. Así es, en Puebla ni en ningún otro rincón del país estamos exentos de sufrir las consecuencias de un fenómeno natural, cualquiera que este sea. Por ejemplo, los sismos que son recurrentes en nuestro estado. Por ello es importante saber cómo reaccionar en una emergencia de este tipo. Y para ello viene un importante ejercicio que deben tomar en cuenta los ciudadanos. De esto te platico a continuación. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Nunca se sabe cuándo sonará la alerta sísmica para advertirnos sobre el riesgo de una catástrofe, pero si ocurriera, ¿sabría cómo actuar para ponerse a salvo usted y los suyos? No se corre, no se grita, todo con calma. Ponte en un punto en el que, abajo de un marco. Me metería abajo de una mesa que no fuera de vidrio, con calma, porque no puedo gritar, porque me pondría peor en pánico. Este lunes 21 de junio, a las 11 horas con 30 minutos, Puebla formará parte del primer simulacro nacional 2021, al que convoca la Coordinación Nacional de Protección Civil. Ejercicio que tiene como propósito central reforzar la cultura de prevención, además de fortalecer la capacidad de reacción de unidades internas y brigadas en emergencias. Mientras tú vayas educando al personal, tú lo vayas entrenando a que sepa qué hacer, cómo se va a mover, por dónde va a salir, dónde se va a parar y qué es lo que va a hacer, pues obviamente estas situaciones repetitivas van haciendo que se cree esa conciencia de prevención. Tienes segundos o minutos para poder actuar, para poder hacer un proceso de evacuación de algún inmueble y para poderte poner a salvo, que es la finalidad de un simulacro. En septiembre de 2017, Puebla experimentó uno de los sismos más devastadores en toda su historia. Por ello, la hipótesis de este simulacro será el registro de un terremoto con magnitud de 8.1 grados en escala de Richter. Antes de participar, no olvide identificar rutas de evacuación viables y cercanas. No es el único fenómeno perturbador que se presenta para el municipio de Puebla, pero sí lo más relevante es la zona sísmica y los antecedentes de los sismos que se han presentado. Nosotros vamos a participar en casa, mantener la mochila de emergencia, tener nuestro plan familiar completamente adecuado y saber hacia qué puntos dirigirse. En caso de encontrarnos en unas instalaciones públicas o en una dependencia, es importante ubicar los puntos de reunión y las zonas de menor riesgo. A usted que nos ve desde casa, participe con su familia, en su centro de trabajo, con sus compañeros, pero es importante que lo haga. Recuerde este lunes 21 de junio a las 11.30 horas, participe. Ya sabe, como dice el viejo adagio, más vale prevenir que lamentar. Es el reporte, Juan Carlos. Regreso contigo. Lunes 11 de la mañana, Aldo, gracias. Será este simulacro. Usted, pregúntese en casa. Tengo mis cosas listas. En caso de que de repente sucediera algo, sé que tomarlo tengo a la mano. Papeles, dinero, una linterna. ¿Está usted listo? ¿Está usted preparado? Si no lo está, dedíquele un ratito, porque finalmente ello puede llegar a marcar la diferencia.